Desde el 1 de abril aumentó la cantidad de personas quienes pueden visitar diariamente el Parque Nacional Chiripó. Así lo informó el Área de Conservación La Amistad Pacífico, que con el incremento del aforo se permite ahora que 10 personas más puedan subir y bajar el mismo día. Indican que es importante recordar que esos espacios son solamente para personas quienes deseen hacer la visita al parque y salir el mismo día. Para reservar esos espacios debe visitar el sistema de compra en línea www.sinac.go.cr Gracias por ver el video.